Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de hoy estudio y hoy voy a hablar sobre la especificidad tanto en principiantes como en intermedio como en avanzados Algo primero que quiero dejar claro es que, a ver, cuando hablamos de principiantes, de intermedio y avanzados no sé exactamente decir cuando una persona pasa sin intermedio, otra principiante, otra avanzado porque muchas veces a veces doy números y me decís, una vez di números en un vídeo y me dijisteis pero Jordi, pero para una persona que pesa 60 kilos, eso sería demasiado entonces, yo hablo de forma general, no lo sé exactamente, pues principiantes pues te diría igual, gente que igual lleva dos años en el gimnasio como máximo pero claro, también la realidad es que luego hay gente que lleva un gimnasio que parece que lleve un mes entonces, esto tan ambiguo y tan relativo que no te sé decir entonces, más o menos para que os hagamos una idea también en base al nivel que tengas al fin y al cabo, todo esto me estamos enfocando más a nivel de entrenamiento de fuerza más de elegir los movimientos, más cheating por así decirlo que nos dan esos kilos y que al fin y al cabo nos permiten seguir progresando algo también que quiero concienciar es que, tanto esto como el tema de las rodilleras tanto cinturón en el TC, al fin y al cabo yo soy partidario de ir dosificando dosificando el progreso y el proceso como tal vale, entonces, no te doy en cuenta, vale, tú empiezas en el gimnasio y entonces una barra alta vale, y decides, pues ahora me pongo a hacer barra baja, vale, pues ya sabes que es una cosa tú en tu bolsillo de Draymond ya, por así decirlo, lo sacas y dices, vale, ya tengo la barra baja lo siguiente que me queda, ¿qué tengo? pues tengo el cinturón, tengo las rodilleras, perfecto, me pongo el cinturón vale, otra cosa que tengo, ya la siguiente me pongo las rodilleras, vale, perfecto pero es que después de eso ya no hay nada más, entonces al fin y al cabo es cuestión de ir poco a poco dosificando, como digo, el progreso y sabiendo que le vas a poder sacar más o menos partido y que bueno, que... que lo tengas en cuenta, ¿vale? básicamente es eso, o sea que al fin y al cabo, como digo, es cuestión de ir paso a paso entonces, lo primero, empezamos con la especificidad en principiantes como digo, pues los principiantes realmente no deberían trabajar para nada la especificidad teniendo en cuenta que, como digo, lo que siempre hablábamos, el trabajo de base en darle prioridad, en temas de accesorios y de normal, hay que darle prioridad pues un principiante más todavía, al fin y al cabo es una persona que acaba de empezar en el gimnasio, que lleva muy poco tiempo y que, pues realmente igual no tiene ni el patrón claro, ni la técnica clara entonces para ello tendrá que hacer movimientos sobre todo que aprendan a hacer el propio patrón, ¿vale? que aprendan a hacer una barra alta, que aprendan a hacer un convencional que aprendan a hacer los diferentes movimientos, la técnica adecuada de la banca y luego conforme vayamos avanzando, pues poco a poco ya igual introduciendo esos movimientos que igual sacamos más partido pero a priori, como digo, siempre trabajar esa barra alta, ese convencional y quiero decir, no tengas prisa, no tengas prisa en meterte el cinturón como digo, no tengas prisa en meterte en las rodilleras o sea, quiero decir, ni hacer una barra baja, ni hacer un sumo quiero decir, vamos paso a paso, ¿vale? y mirar siempre a largo plazo, ¿vale? o sea, esto es lo más importante y lo más extravagable que quiero comentar porque como digo, no es cuestión de darle más importancia pero como he dicho antes, saber que tienes cosas en recámara ¿vale? y que poco a poco conforme vayas avanzando vas a poder ir sacando, ¿vale? eso para que lo tengamos en cuenta luego, intermedios, ¿vale? los intermedios realmente, pues para mí ya a pesar de que también sigan, o sea, tengan que seguir trabajando la base como tal ya, pues este aspecto puedes combinar ya pues ejercicios o sí, movimientos en sí que le vas a poder sacar más partido en este caso, pues ya podríamos combinar pues esa barra alta con la barra baja convencional o el sumo y poder sacarlo un poco más de partido y también algo también que quiero comentar es que igual si tú durante mucho tiempo estás haciendo un patrón luego ya te pones a hacer otro patrón igual no estás adaptado del todo a ello entonces tampoco es alargar tanto, tanto tiempo porque por lo general igual hay gente que no, es que hago hacer barra alta hago el cambio de barra baja y es que igual no lo soportas por las molestias que tienes en la muñeca no te adaptas para nada bien a ella y en fin y al cabo, como digo tampoco es atrasarlo mucho pero sí que igual poder combinarlo igual ciertos accesorios podemos meterlos como como mejora de cara a la barra alta sabemos que por ejemplo para hacer una barra alta también podemos meter una barra baja que tenga transferencia a los que nos interesa puede ser que metamos una barra baja desde la pines o una barra baja a un cajón lo que sea al fin y al cabo también tenemos que tener en cuenta que tus accesorios estos ejercicios variantes como tal van a transferir a los que nos interesa y luego ya por último los avanzados realmente pues podrían optar más por especificidad pero yo aún así por ejemplo en un futuro no me vería haciendo siempre los movimientos principales quiero decir yo me aburriría haciendo una barra baja siempre una banca normal y el peso muerto normal o sea de verdad yo preferiría meter trabajo de variantes porque por lo menos o a mí particularmente me gusta ir un poco de esa monotonía algo también a destacar mucho y lo he comentado muchas veces por ejemplo todos los aletas de JoyFlex por lo general siempre meten los movimientos de competición y siempre optan por especificidad yo no podría estar haciendo sesión tras sesión siempre la sentadilla barra baja la banca normal no a pesar de que haya ondulaciones a nivel de intensidad de volumen de tal no me gusta no me gusta hacer siempre el propio movimiento me aburre o sea me aburre en serio no puedo estar siempre haciendo un convencional o una barra baja no entonces independientemente si una persona más avanzada o no desde mi punto de vista también tendría que seguir trabajando igual variantes pues que nos permitan seguir progresando y también variantes que nos refuercen ciertos puntos débiles o que tengo interés en a mí y en este caso como digo puede ser en mi caso pues igual trabajar una barra snatch seguir trabajando la safety seguir trabajando la barra alta y con ello meter diferentes variantes pero yo no he vivido haciendo una barra baja siempre más que nada porque me aburriría y diría es que no o sea más que nada también por monotonía como comento y en este aspecto pues también se le podría dar una menor prioridad a los accesorios ya que igual pues están en una categoría más en concreto y tampoco le interesa ganar ya cierta masa muscular en ciertos grupos pero eso depende un poco también ya la mentalidad que nosotros hablamos ¿vale? por lo general nosotros siempre tratamos de como digo siempre pues ganar masa muscular y no es que no no hay que estar en una categoría teniendo en cuenta aparte que en sí competimos ¿vale? entonces de ahí que siempre el objetivo sea meter más quilos en la barra estar más grandes y no más que muscular ¿vale? esto es lo principal entonces bueno para que os hagáis una idea según un poco si eres un sujeto u otro ¿cómo debes de plantearlo? y como digo ni darle más importancia a los diferentes movimientos más cheating ni tampoco darle más importancia al tema material pero saber que son cosas que tienes ahí en recámara y que poco a poco vas a poder sacarles más partido y como digo si realmente te gusta esto esto es un proceso y es a largo plazo y vamos paso a paso o sea quiero decir esto no es de un equipo para otro esto son años y años y años entrenando y bueno lo que te digo si de verdad te gusta esto ya tendrás tiempo ya tendrás tiempo de hacer ese sumo o de si te apetece hacer una barra baja o lo que sea poco a poco ya la podrás introduciendo eso sí lo que no tiene sentido es que empiezas a entrenar ¿vale? y ya directamente de lleno te empiezas haciendo una barra baja cuando igual no tienes el patrón claro ni hacer barra alta que sí que está claro que tiras más en barra baja perfecto pero realmente no es lo que deberías hacer por lo menos desde mi punto de vista así que nada como digo chicos como digo para que lo sepáis un poco así es el planteamiento que hacemos y que realmente creo que lo puedes extrapolar a tu caso y en base a como te encuentres pues es eso otra cosa ya es que fueses a competir entonces para eso a pesar de que seas un juguete más principiante sí que optaría por material pero bueno ya lo que siempre hemos hablado aquí vas a competir o vas a una competición ya pues son diferentes términos que eso ya creo que lo hagamos en otros vídeos y tampoco me voy a explayar en eso así que nada lo dicho espero que os sea útil y nos vemos en diferentes en siguientes vídeos para nada gracias